Creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien, como lo habíamos planeado, sin duda el segundo tiempo se notó el cansancio, las horas de viaje, el poco descanso que tuvimos, que tuvo el equipo en general, pero jugamos contra una gran selección, número tres del mundo y creo que hicimos un muy buen partido. No estoy muy feliz porque no me gusta perder, pero creo que es una actuación misma de una selección chilena. Positivo, ya que era un buen rival y nosotras hicimos lo que estábamos entrenando en Chile, nos sirvió bastante para ver a qué nivel estamos y a seguir trabajando, esto es lo que nos dice que tenemos que seguir trabajando para lograr cosas. Para nosotros fue demasiado importante y marca también un poco lo que nosotros queremos lograr a nivel de país con el fútbol femenino y el apoyo que nos está dando también la NFP en ese aspecto nos permite, a lo mejor no a pasos tan agigantados, pero sí de alguna manera tratar de, en algún día, Dios lo quiera, poder alcanzar un nivel como el que tuvimos arriba de la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!